Yo me he forzao demasiado pa' que ahora vengan estos mamagüevos A poner rápido a uno y hace que uno se desacate de nuevo Un, dos, tres, cuatro Ay, que otra cosa, y con las personas a mi No te quiero, no te quiero, no te quiero Tú, tú Ay, que no te quiero Yo me cago Yo me cago Yo, tú Yo me Lo invertí Lo que me titica Lo que me tira Yo me vengo Lo llevo a vida La mujer que no del cOOLO La mujer que no del cOOLO Porque como nada es gratis, porque como nada es gratis, le vamos a ver entre todos. Sí, el mejor producto del país, te lo digo yo. Yo tengo un pana mío, que coge todas las cuerdas. Yo tengo un pana mío, que coge todas las cuerdas. Porque siempre en todos lados. Anda con un bajo a mierda. Donde quiera que llegue, se regue un bajo a mierda. El que no bebe, fuma. Y el que no fuma, huele. Y el que no hace ninguna. Es porque no puede. El que no bebe, fuma. Y el que no fuma, huele. Y el que no hace ninguna. Es porque no puede. El que no bebe, fuma. Y el que no fuma, huele. El que no bebe, fuma. Y el que no fuma, huele. El que no bebe, fuma. El que no bebe, fuma. Y el que no fuma, huele. Y usted se da guillao. Usted se raguillao, usted se raguillao, raguillao, raguillao Usted se raguillao, usted se raguillao, raguillao, raguillao Déjame ver si es verdad que tú te meneas Tom ton son Tom ton ton Zbird Erofasis pero tú si eres vulgar Cállese sin gaso madre Dile que tú eres lo más serio que hay en el mundo Deje de estar dando consejos y aparentando lo que usted no es Que nosotros estamos claros ya de que usted se da guillado Sea su par de ramplimazos Usted sabe de lo que este va a hacer Movimiento Girugiru El hombre De la violadora de conejos Él fue así el hombre de la militud DJ Alesi El papá de los productores El clan de los Girugiru controlando Andual Music Estoy engorilado con un par de gente Que verdaderamente lo que le sale Mándalo a mamá hace su par de huevos Coño, tanta gente que hay en la calle Y usted no puede agarrar y bajarse Sin perder eso Y mamá hace un huevo de eso